hola a todos bienvenidos a su canal el reto de hoy y hoy les vengo a compartir una nueva receta esta vez les voy a estar mostrando cómo realizar unos pequeños muffins o panecitos ideal para combatir la ansiedad y para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes nuestro ingrediente principal va a ser 250 gramos de camote o sweet potato ya lo tengo previamente pelado y hervido son 250 gramos pesados pero cocidos también vamos a estar necesitando dos huevos enteros una taza medidora de esas una taza medidora de avena esta es avena natural también vamos a necesitar 150 gramos de yogur yo en este caso estoy utilizando yogur de coco este es yogur griego pero también podrías utilizar yogur natural o sabor vainilla son 150 gramos media taza de claras de huevos yo estoy utilizando esas de que ya vienen en cajita es media taza y por último vamos a necesitar media cucharadita medidora de canela en polvo aquí la tengo y una cucharadita de esta medidora de yo en este caso voy a utilizar baking powder o bicarbonato de sodio estos serían todos nuestros ingredientes y el procedimiento es muy fácil de realizar sólo vamos a llevar todos los ingredientes a la licuadora y lo vamos a licuar aproximadamente unos cuatro o cinco minutos y estos son los moldes que voy a estar utilizando así que voy a integrar todos estos ingredientes a la licuadora y ahorita regreso yo voy a precalentar mi horno a 250 grados fahrenheit aproximadamente 10 minutos bueno ya ha integrado todos nuestros ingredientes a la licuadora y ahora voy a llevar a licuar en total salieron 12 piezas de aproximadamente 60 gramos cada una los pese para que todos tuvieran los mismos macros y a estos seis les puse un poco de coco rallado y esto lo dejé así ahora los voy a llevar a hornear aproximadamente de 20 a 25 minutos a 250 grados fahrenheit bueno miren pasado ya 25 minutos ya mis muffins ya estuvieron ahora los voy a sacar del horno para dejarlos hoy les grabé esta deliciosa receta de muffins de camote o sweet potato me salieron 12 porciones y están súper súper ricos aproximadamente este muffin sólo tiene 98 kilocalorías 11 de carbohidratos 2 de grasa y 8 de proteína miren por dentro así quedaron súper esponjados y como vieron esta receta no necesito azúcar lo estamos endulzando con el azúcar del camote y también la de el yogur y y y y y Gracias por ver el video.